Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril de Catarina Masaya dio a conocer que están trabajando desde los territorios con el fin de ser partícipe en la Gran Coalición. En este momento lo que estamos haciendo es reforzar la parte organizativa meramente dicho, de cara a los planteamientos que se nos vienen de futuro, de cara en este contexto en el que estamos siendo llamados para sumarnos a este esfuerzo de unificación, pero unificación responsable. Una unificación en la cual nosotros seamos actores, activos, donde tengamos una participación en la incidencia, en las decisiones, donde podamos ser fiscalizadores de todo el proceso, donde podamos sentar las bases de participación, de ética, de las personas que deberían estar en ello, de la importancia que tiene que se escuchen a las personas que precisamente salieron el 18 de abril y el 19 de abril de sus casas y tomaron la decisión de tomar el rumbo de su vida y de su país. Entonces lo que nosotros pensamos hacer es impulsar estas voces que no son escuchadas muchas veces y traerlas hasta estos espacios para que escuchen realmente cuáles son las visiones de futuro que tienen cada uno de los ciudadanos, porque las demandas territoriales, las necesidades de los municipios son muy diferentes entre unos y otros. Hernández manifestó que esperan ser tomados en cuenta en esta gran unidad por la Alianza y la UNAM. Se tiene una participación limitada hasta el momento, se han hecho visitas territoriales, pero son visitas de contexto, saber qué están pasando, cuáles son sus demandas y todo esto, pero no ha habido la alimentación debida. Pero también es una falla de ambos, si aquellos no llegan nosotros tenemos que ir. Entonces en ese contexto en el que estamos y desde el movimiento 19 de abril de Catarina invitamos a todos los territorios a que no esperemos a que nos llamen, sino que seamos nosotros los que tomemos la batuta, tomemos el control y digamos estos son nuestros planteamientos, estas son nuestras necesidades, estas son las demandas y estas son las cosas que nosotros no vamos a permitir. No vamos a permitir que viejos actores políticos que han participado de todo este proceso que han hecho, precisamente que Daniel Ortega se cimienta en su poder, tengan una participación activa. No estamos diciendo que no participen los partidos políticos, sino que tengan un reglamento de integración y que tengan igualdad de condiciones que absolutamente todos y cada uno los movimientos territoriales y sectoriales. Noticias 12, Darlene Tellez.